Guatemala y Costa Rica juegan el día de mañana y en este vídeo analizaremos cómo es la actualidad de ambas selecciones qué jugadores traen y por supuesto quién puede ganar este partido mi nombre es Fabrizio Guzmán y acompáñame en esta previa de Guatemala contra Costa Rica comenzamos con este vídeo bueno pues señoras y señores la selección nacional de Guatemala se mide ante su similar de Costa Rica en el estadio Dignity Health Sport Pack en Carson, California, Estados Unidos este duelo será a las 9 de la noche horario guatemalteco el partido será televisado en Guatemala por medio de Tigo Sports y podrás seguir la narración de todo el compromiso también en nuestro canal de YouTube Fútbol Quetzal además de ello hay que resaltar que en Estados Unidos será transmitido este partido por medio de TUDN, Teletica y DirecTV Sports analicemos a la rival de la selección guatemalteca, la selección de Costa Rica Costa Rica, quien viene de hacer una Copa del Mundo de Qatar 2022 en donde lastimosamente quedaron última de grupo y además de ello una Liga de Naciones donde también lastimosamente quedaron fuera de Final Four siendo superados por la selección panameña se enfrentan a una selección guatemalteca en donde buscan limpiarse la cara y principalmente dar el golpe de autoridad de que siguen siendo uno de los tres grandes de CONCACAF y favoritos para llevarse la Copa Oro mientras que la selección guatemalteca viene de ganar su grupo de Liga de Naciones B y además de ello viene jugando dos partidos amistosos los cuales lastimosamente los ha perdido y está en busca de una victoria en este tercer partido de fogeo de la selección nacional de Guatemala rumbo a la Copa Oro está claro que ambas selecciones están necesitadas de una victoria principalmente para que la afición esté contenta con los resultados que están mostrando los procesos de las distintas selecciones por lo cual yo creo que ninguna selección se va a dejar cosas para otro momento y es por eso de que analizaremos que jugadores trae Costa Rica para este partido ante Guatemala Costa Rica presenta una convocatoria bastante interesante en donde se resaltan a los siguientes jugadores los cuales son Keylor Navas de Nottingham Forest Joel Campbell de León Francisco Calvo de Conjas Bor de Turquía Juan Vargas del Millonarios de Colombia Diego Campos del Dejenforce de Suecia y Christopher Núñez del Paz Lamia de Grecia siendo estos los 6 jugadores más valiosos dentro de la plantilla de Costa Rica aunque hay que resaltar algo y es que el equipo tico ya presenta bajas la primera de todas el jugador más valioso de su selección Keylor Navas el jugador del Nottingham Forest que su ficha todavía pertenece al PSG lastimosamente se perderá este partido debido a que no ha viajado a Estados Unidos y parece que tiene una leve lesión que conforme los días espera a ver si podrá continuar para la Copa Oro con la selección tica o si definitivamente tendrá que hacer su recuperación en París, Francia Costa Rica presenta también otras dos bajas la primera, Justin Salas quien será sustituido por Ricardo Peña y Pablo Arboine quien sería sustituido por Oscar Duarte mientras que la selección guatemalteca ya presenta a muchas de sus figuras en esta convocatoria empezando por la inclusión del delantero Rubio Rubín del Real Salt Lake el cual sí hizo falta en los partidos previos de preparación rumbo a la Copa Oro con la selección guatemalteca y se une también a la selección nacional de Guatemala Aarón Herrera el jugador del CF Montreal el cual se espera de que tenga una muy buena participación en la lateral derecha con Guatemala y que además será titular junto a Rubio Rubín en este partido confirmado por Luis Fernando Tena Costa Rica siempre, si hablamos del fútbol de Centroamérica es de los equipos más fuertes históricamente el que más ha logrado no nos podemos olvidar del Mundial de 2014 que nos hicieron de manera brillante entonces esperamos un partido muy duro muy fuerte muy serio muy intenso porque tanto Costa Rica como Guatemala vamos a jugar con toda esa seriedad toda esa intensidad por supuesto son muy buenos jugadores eso es evidente y además andan en un muy buen momento tanto Aarón Herrera como Rubio Rubín y los dos van a ser del inicio el próximo jueves sin duda alguna será un duelo muy peleado ya que en los últimos cinco partidos entre la selección nacional de Guatemala y su similar de Costa Rica han sido dos victorias para el equipo de Chapín dos victorias para el equipo de Costa Rica y un empate por lo cual señoras y señores déjenme decirles de que estamos ante un partido el cual es muy difícil de pronosticar aunque claro que tiene a su favorito y esa es la selección de Costa Rica que aunque no está pasando un momento muy clave dentro de su fútbol lo cierto es que tiene a bastantes jugadores y ya tiene a su nómina casi completa la selección guatemalteca presenta algunas bajas muy sensibles como el caso de Oscar Santis y también añadir como no el delantero Darwin Lom el suplente de Rubio Rubín que es vital en el funcionamiento de Tena en algunos partidos y principalmente para sustituir a Rubio Rubín aún así Guatemala trae lo suyo y aunque le faltan un par de jugadores esto debido a lesiones y algunos que todavía están esperando el proceso de finalización de su papelería para ser 100% guatemaltecos como el caso de Méndez Lange lo cierto es que Guatemala va casi con toda su plantilla completa al igual que Costa Rica por lo cual señoras y señores déjenme decirles de que aunque siento que va a ser un partido muy peleado yo creo que esto puede quedar inclusive en empate son dos selecciones las cuales están trabajando un proceso aunque puede llegar a ser muy distinto ya que por ejemplo el proceso de Luis Fernando Tena es más apoyado por los chapines que el proceso de Suárez en el caso de la afición tica aunque para mí es muy difícil quien se pueda llevar este partido confío plenamente que si Tena pone a los jugadores titulares de una vez por todas este partido se lo puede llevar la selección guatemalteca en especial si jugamos con esa ambición con la que le jugamos a la selección mexicana y no con esa timidez como le jugamos a la selección de Trinidad y Tobago hay que poner la alineación titular porque hay que empezar a probar los jugadores que van a ser titulares dentro de la Copa Oro y ver de qué manera mejorar mucho más el planteamiento de Guatemala es un partido importantísimo para básicamente poner aquí respeto dentro del fútbol centroamericano pero principalmente para algo importante y es que recordamos que Guatemala busca una clasificación al Mundial de 2026 y si es un partido amistoso y los resultados no importan porque no se pierde nada pero aún así considero de que debemos de ganarlo no solo por la integridad sino también para postularnos como una selección firme a que busca la Copa del Mundo 2026 así que yo creo que no es obligación ganar pero se debe ganar para empezar a infundir respeto dentro del fútbol centroamericano y también para que se suban los ánimos dentro de la selección guatemalteca ojalá que ganemos ahora vamos con el probable once que use la selección nacional de Guatemala ante Costa Rica el once sería el siguiente Nicolás Hagen estaría en la portería la pareja de centrales sería Gerardo Bordillo y José Carlos Pinto José Morales estaría en la lateral izquierda Aarón Herrera iría por derecha la pareja de contenciones sería Oscar Castellanos y Rodrigo Sarabia el medio campo ofensivo sería Alejandro Valindo por izquierda estaría Carlos Mejilla por derecha jugaría Antonio de Jesús López y como centro delantero estaría Rubio Rubín este es el probable once que use la selección nacional de Guatemala aunque hay que resaltar algo dependiendo de cómo se encuentre César Archila podría ser titular o no si en su caso es titular César Archila Antonio de Jesús López no sería titular en este encuentro aunque en mi opinión personal si César Archila está bien y puede jugar este partido César Archila debería jugar por el costado a la derecha y se pasa Antonio de Jesús por el costado a la izquierda y Carlos Mejilla que se siente en la banca porque considero de que no está todavía para selección nacional de Guatemala la verdad es que por los partidos que he visto contra México no se aventó un partido malo se aventó un partido regular pero cada día el físico le está afectando mucho más y eso es evidente por lo cual yo considero que darle oportunidad a César Archila y también como no a Antonio de Jesús López no vendría nada mal aunque Tena es el que sabe y considero que el once va a ser algo así como el que les acabo de mencionar pero dejame vos en los comentarios que crees que vaya a pasar en este partido gana Guatemala gana Costa Rica déjame tu opinión en los comentarios recorda que siempre te leemos este video está patrocinado por Construye con Moisés el mejor canal de remodelación de casas americanas apoya a Fútbol Quetzal así que suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas y bueno amigos este fue el video del día de hoy espero que te haya gustado si es así regálame un me gusta no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal recuerda seguirme en mis redes sociales aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio 343 y ahora así sin nada más para agregarme despido mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal nos vemos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! Fútbol Quetzal